Nuestra generación ha sido testigo de momentos de angustia, incertidumbre y tristeza. Por eso, hoy, más que nunca, te invitamos a disfrutar de las promesas de nuestro Dios, permaneciendo aferrados. Llene de bondad a cada voluntad. Que nuestro Dios llene de bondad a cada voluntad. Segunda de Tesalonicenses 1.11 Es el partido decisivo de la serie. La Universidad Occidental de Oregon se enfrenta a la Universidad Central de Washington. Hay dos corredoras en base. Y Sara Tukolsky viene a la caja de bateo. Aquí viene el lanzamiento. Sara hace swing y la bola vuela y vuela. Y cruza la verja. Es la primera vez que Sara pega un cuadrangular en toda su carrera. Llena de emoción y aires triunfales, comienza su recorrido. Pero al pasar la primera base, se rompe un ligamento de la rodilla y no puede continuar su recorrido. ¡Qué situación insólita! ¿Cómo se podrá resolver? El árbitro es muy claro. Si Sara es sustituida por una corredora emergente, entonces el batazo no sería un cuadrangular, sino un sencillo. Por otro lado, las reglas prohíben que Sara haga el recorrido siendo ayudada por sus compañeras de equipo. Mientras los árbitros y los líderes de los dos equipos tratan de encontrar una solución, Mallory Holtman y Liz Wallace, dos jugadoras del equipo contrario, preguntan, ¿podríamos nosotras cargarla para que ella complete el recorrido? El árbitro dijo que eso no estaba prohibido. Así que Mallory y Liz, en un acto de heroísmo deportivo, tomaron en sus brazos su contrincante y la ayudaron a completar su cuadrangular. La experiencia de estas jóvenes pone de manifiesto lo dicho por Pablo, contra la bondad no hay ley. Galatas 5, 22 y 23. La palabra griega traducida aquí como bondad es agatoisne, un vocablo que alude a una cualidad moral positiva que se caracteriza especialmente por el interés en el bienestar de los demás. ¿Acaso no fue eso lo que hicieron Mallory y Liz? Aún sabiendo que si ayudaban a Sara, su equipo quedaba fuera de la competencia. Prefirieron ser bondadosas a ser ganadoras. Ellas demostraron que ser bondadoso prima sobre nuestros intereses personales. Pablo identificó a los creyentes de Roma como llenos de bondad. Romanos 15, 14. A causa de que la bondad es un don que el Espíritu nos concede libremente, asegurémonos de entrar en contacto con él cada día, para que nuestra voluntad al actuar esté siempre llena de ese rango, que se caracteriza por un genuino interés en el bienestar de los demás, por encima incluso del propio. Eso es algo que solo puede venir de Dios, que él llene de bondad nuestra voluntad. Que él llene de bondad nuestra voluntad. Gracias por escuchar Aferrados, un devocional para cada día. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Aferrados lénitra con el defendente y la voz de la comunidad. Gracias por escuchar Aferride.